Mira, que me estaba haciendo yo una reflexión a raíz de una película que veíamos el otro día, que se llama El día de mañana, quizá algunos la conocéis. A ver, es una película que va de lo que sería el cambio climático, así en general. Entonces, bueno, pues hay una tormenta de nieve, de frío, que asola el mundo. Pero claro, ¿dónde está más concentrado todo? ¿Dónde suelen suceder este tipo de cosas? En Estados Unidos. Concretamente ya lo que sería Nueva York, Washington también a veces, pero mayoritariamente este tipo de sucesos, de catástrofes y cataclismos suele pasar en Estados Unidos. Y ya digo, lo que sería Nueva York, lo que sería Washington y poco más. Entonces, bueno, por un lado, lo que es en sí la película, que empieza todo a congelarse. Y claro, pues empieza a haber nieve por todos los lados y hielo y, claro, llega un momento que la ciudad ya está irreconocible. Porque, claro, hay tanta nieve que ya no reconoces tu calle. Y dices, no sé, yo estaba en Lengsington Avenue y ya no la he con la quinta, con la quinta, y no la encuentro. Bueno, la cuestión es que hace mucho frío. Entonces, por un lado, por un lado, claro, siempre está el científico de turno, que tiene la solución a todo y que además ya lo había advertido. Ya lo había advertido. Bueno, por un lado está la típica secuencia de que están ahí en una sala con aquellas televisiones enormes, en donde ven la evolución de la tormenta que se avecina. Y claro, van viendo aquella especie de masa azul que ya se ha ido comiendo y arrasando otros países. Porque, claro, vamos, lo que sería Europa, África, todo esto ya ha desaparecido. Todo esto ya hace horas que ya no está. Y entonces, bueno, pues a lo mejor dicen, bueno, la tormenta tardará tres horas en llegar a la ciudad. Bueno, y entonces ves una imagen de un éxodo allí de coches, que se van, de aquellos autopistas que tienen, no sé, 32 carriles, porque son enormes, no sé. Y bueno, y ves, hay un éxodo de coches, de todoterrenos y rancheras, porque tampoco no se marchan en un Corsa ni en un Clio, no. Todos tienen todoterrenos y rancheras y monovolumen también, algunos. Bueno, y se van, ¿no?, en un éxodo. Y claro, ves la imagen y dices, pero si están parados, están parados. La tormenta, han dicho que va a tardar tres horas y están parados. ¿Dónde van a ir? A ver, tú te vas un fin de semana afuera, tú te vas a Andorra un fin de semana. De esos largos. Y cuando vuelves, ya te comes tres horas de caravana. Es que es así. Y dices, ¿y dónde vas huyendo de un cataclismo? ¿Dónde vas? Y además, se está arrasando todo el mundo ya. Porque claro, tú huyes, no huyes de una cosa localizada, huyes de un cambio climático. ¿Dónde te vas? O sea, no te vas de Brooklyn. Dices, no, es que están haciendo una fiesta popular y no me gusta. Me voy. No. Estás huyendo de algo mucho más gordo. Bueno, la cuestión. Que huyen. Huye, Jane, huye. Bueno. Y luego, bueno, lo que decimos, ¿no? El científico de turno que siempre tiene la solución en el momento, ¿no? Para acabar de parar ahí el drama y que Nueva York finalmente no sea destruido del todo. Y que el hombre reflexione sus actos. Bueno, y entonces, claro, todo eso también me hizo pensar, ¿eh? Dices, ¿por qué? ¿Por qué todos los cataclismos? ¿Por qué todas las desgracias atmosféricas, eh? Pasan en Nueva York, ¿eh? O en Washington, ya lo he dicho. En Washington también. Porque es que es todo, ¿eh? O sea, es todo. Son meteoritos. Son tormentas de nieve. Es una pedregada. Son abejas que han mutado en otra especie. Son vampiros. Son zombis. O sea, es que todo el mundo va a parar allí, ¿no? A ver, yo entiendo que Nueva York tiene tirón, ¿no? La gente, pues, le apetece ir a conocerlo, ¿no? Pero claro, es que todo confluye allí. No sé. Bueno, me hizo pensar, ¿eh? Dices, es que luego, por otro lado, dices, pues, es una gente súper patrióticos, ¿no? Que siempre están ahí defendiendo su nación, ¿no? Y luego tienen ahí una afición por destruirla y por llamar al mal tiempo. Porque es que todo eso es llamar al mal tiempo. Dices, no lo entiendo. No lo entiendo. Porque luego, no sé, ves otras películas. O sea, valoras así un poco la situación. Y te das cuenta de que al final hay como un orden, ¿eh? La naturaleza y el mundo tienen un orden al final. Entonces, cada cosa ya tiene su sitio para suceder. Es decir, lo que es tema cataclismos y mutación de animales en otros animales, pues, Estados Unidos, básicamente Nueva York y Washington. De ahí no nos salimos, ¿eh? Porque caer un meteorito, por ejemplo. Yo nunca he oído que caiga un meteorito, pues, no sé, en la Toscana. No. O sea, en la Toscana no pasan estas cosas. No. En la Toscana todo es amor, el buen rollo. Primero te ha tenido que pasar algo gordo para tú decir, oye, me voy a la Toscana. Pero es que ahí se soluciona todo. Porque ahí encuentras el amor, el amor verdadero, ¿eh? Tampoco no te encuentras ahí un pelado, que no, no, no. El amor de verdad, el de toda la vida, ¿no? Todo te funciona en la Toscana. Es curioso, ¿no? Montas un negocio, bueno, y te va como Dios. O sea, lo que sea, ¿eh? Una tienda de chocolates, una mercería, una panadería, lo que quieras. Todo te va a funcionar en la Toscana. Allí es así, es amor. La Toscana es amor. Bueno, no sé. Luego ya, lo que sería asesinatos macabros, ya te has de ir a Suecia. Ya te has de ir un poco para arriba. Allí, no sé. Ya es otro tema. Allí es otro tema. El amor allí no lo vas a encontrar. Allí te van a descuartizar o algo así. En Suecia, lo que sería por arriba. Bueno, no sé. Ahora tendría que pensar en otras cosas más, ¿eh? Pero así globalmente, ¿no? Es lo que digo. Todo lo que son cataclismos, oye, está todo como muy concentrado. Claro, luego si son cataclismos, ya más tipo agua, ya iríamos a lo que es California, ¿eh? Ya tiburones, tsunamis, ya es esa zona. Pero que sí, que sí, que ves que está al final, todo como muy ya parametrizado, ¿eh? Ya cada cosa tiene su sitio. En fin, no sé. Ah, bueno, que me he olvidado. También invasiones alienígenas. Digo, me está rondando o me falta algo. Invasiones alienígenas. ¿Dónde van? A Nueva York. No sé. Primero hacen unas compras y luego ya, ahora ya arrasamos. Pero ya hemos comprado y ya nos lo llevamos para casa. ¿No? Porque es que yo no lo entiendo. De verdad no lo entiendo. Es una cosa que me llama la atención. En fin, no sé. Esta es la reflexión que me he hecho. Y aquí, por ejemplo, en España, ¿qué pasa aquí? Porque tampoco he visto ninguna película que caiga un meteorito. Porque igual la hay, ¿eh? Que tampoco yo, aquí no soy ninguna experta. Pero no, tampoco lo veo zona de que sucedan cosas. De película. ¿No? Aquí, bueno, aparte de toros, ¿eh? Toreo. Que ya es bastante terrorífico de por sí, ¿eh? Lo que sería el toreo. Eso es otro tema. Pues eso. Que no veo yo aquí tema para hacer películas. Mira tú. En fin. Esa es la reflexión que me he hecho a raíz de ver esta película. No sé cómo lo veis, ¿eh? No sé cómo lo veis. Bueno, pues hasta aquí. Ahí lo dejo. Nos vemos otro día. Si queréis. Chao, chao. Chao.